Me pasa con las mujeres, igual que con la guitarra, me pasa con las mujeres, cuando las voy a tocar, nunca las tengo templadas. Normal, si es que no te has mirado al espejo, hijo. ¿Eh? Espera, que ahora tengo lo que decir otra vez. Este hombre. ¿Qué es lo que me insinuabas a quien en el cobertizo? ¿Qué es lo que me insinuabas? Te me guiñabas el ojo y a la bragueta mirabas. ¿Qué es lo que me insinuabas? ¿Qué es lo que me insinuabas? ¿Qué es lo que me insinuabas? Te me insinuabas en mi cobertizo, cuando vuelto. Y en la bragueta no tienes más que un cajari con vuelto. ¡Hola! ¡Bravo, Claudi! Esa es mi tía ¿Eh? Muy bien ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué se cree? ¿Qué es Jerónimo? Muy bien, muy bien Pero bueno Espérate, espérate que le voy a contestar Muy duro ¿Aún quieres más? Hombre Ahora puedes, dale ¡Puedo! Cuando le dicen piropos Este pajarico canta Cuando le dicen piropos Pero estando tú delante Si acuesta y no se levanta ¡Ay! ¡Tú acá ya, Lenny, caso! ¡Que ahora no se aplaude! ¡Hombre, lo que nos faltaba ya! ¡Dale! ¿Tú quieres, Gerra, hoy? ¿Tú quieres más o qué? ¡Hombre! ¡Claro que quiero más! ¡Vamos, dale! ¡Dale, dale! Con lo feo que tú eres ¿Cómo se va a levantar? Con lo feo que tú eres Si tú ya no te la encuentras Ni siquiera pa' amar Si no tenéis nunca ganas ¿De qué nos sirve el paquete? ¿De qué nos sirve el paquete? No tenéis nunca ganas Siempre os duele la cabeza Siempre os duele la cabeza Y el meteros en la cama ¡Uy! ¡Uy! Pero... Ahí te queda esa ¡Uy! No, 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 no Esto no se queda así ¡Acaba yo! ¡Nale! ¿Qué te vas a enterar? ¡Que te vas a enterar! ¿No ves cómo al final aquí he quedado? ¿Qué? ¡Ven que te vas a enterar! ¡Pré! Más tiesos que un tornillane Los hombres vais por la calle Más tiesos que un tornillane Y os metéis dos cafetines para lucir A la señora, ya podéis aplaudir Se presenta con más ilusión Que nunca, cada año intentas superarte un poquito más El listón lo tienes cada vez un poquito más alto Entonces, pues bueno, está ahí ese nervio que siempre es bueno El día que dejemos de tener nervios al hacer esto Es porque nos habrá dejado de gustar Así que, bueno, con esos nervios buenos que nos hacen estar al máximo Lí, gracias a los de los favores No me nieguen serán El agüita va a beber En piedad samaritana Pues lo mismo, hemos estado pendientes del cielo Pendientes de la climatología Más que del desarrollo como tal Y al final, gracias al cielo, gracias a Dios Pues se está podiendo llevar a cabo todo La verdad es que no ha habido incidentes Bueno, salvo que ayer llovió un poquito por la tarde Y nos hizo cambiar Y tener que tirar del plan B que teníamos Pero bueno, salvo ese plan B Que, por suerte, pusimos en práctica enseguida Y de momento mucha afluencia de gente Críticas positivas Ya te acabas bailando con este... ¡Cadones! ¿Le dijiste eso? No, 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 tía Le dije cabezón Te lo juro Le dije cabezón ¡Marí! Deja que se exprese la niña, hombre Ayer se murió mi suara Y a los infiernos bajó Y dijo el demonio al verla Si entra esta me salgo yo ¡Uy, delincuente! ¡Qué rabia que no esté la Maris va a darle un repasón! ¡Qué canto yo! ¡Qué canto yo! ¡Tira! ¡Ave, que lo digo! ¡Me voy! ¡Vamos! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Madre, venga usted corriendo! ¡Que he visto una cosa rara! ¡Madre, venga usted corriendo! ¡Tres mujeres en la esquina! ¡Y las tres están calladas! ¡Raro es, señor! ¡Qué vergüenza! Yo que lo tenía usted por un señor en mi... ¡Ay, madre! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Ay, señor! ¡Dolores! ¡Ole, contestas tú! ¡Lo hago yo, eh! ¡Dolores, por favor, contéstale! ¡Que no, que no! ¡Pero que no! ¡Que yo no canto! ¡Que yo he dicho que no voy a contestar! ¡No, que no! ¡Pues ya está! ¡Que el señor me perdone por lo que voy a hacer! ¡Hala! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Eh, chico! ¡Dale un poco! ¡A ver si afino! ¡A ver si afino! ¡A ver si afino! muchísima gente otra vez. La obra yo creo que está teniendo una acogida increíble y estamos muy contentos de poder volver a hacerla hoy. Sí, porque además al ser el 200 aniversario de Dolores, yo creo que tiene un plus este año con los nuevos actos que se han hecho, como el club secreto del Barón de Barçá y todo eso, y lo de los escaparates de la Rúa yo creo que la gente todavía tiene más de la vida. Hombre de Huesca llamado Botico, fue servallado así por ser gordo y bajito, pero ahí no acaba la historia, pa' y se compra una bicicleta y a partir de ese momento ya fue el Botico con ruedas. ¡Esta tiene los dos manos cuartos, el tío Gorrino y el Cagaborrinos, del primo del Pangolgao, estaquilia del cuerto y el Matacotinos, la familia algarrao, un taxi, un jazaleo y el tarifitandos, la familia del careña, esta del mataburra y el mara se manda. Muchos que ponen los pueblos, hay pones de familia y vientos los arrastran. Muchos que ponen los pueblos, vienen de familia y vientos los arrastran. Esta me la sabía yo. Pues yo no he entendido ni papa porque todos los motes ni me los sabía. Aquí está el atracamelón, los cabras, los baratos, los pepiros. Fue un hórdago que nos echó el juglar y nos dijo a ver si nos podéis ayudar, a ver si podéis hacer una canción y bueno, dicho y hecho, igual que ellos trabajan, pues nosotros hemos querido hacer lo mismo, echarnos una mano en todo lo que hemos podido y así surgió muchas horas de darle vueltas a la cabeza y de intentar hacer un poco la respuesta de Dolores Peinados, que ya bastante calvario lleva durante tantos años, pues ahora le toca a ella responder por por su misma. A ver, pues la letra es lo que estamos hablando, ¿no? Yo creo que era la hora de que una mujer hablase por su misma y dijese, aquí es todo, yo me siento preparada y hoy vamos a por todas. Y así surgió, muchas horas dándole vueltas a la cabeza, muchos ratos de entendernos, Robert y yo, para ver qué te parece esto, a ver esta letra, si te gusta, si no, si. Entonces, pues es verdad que yo me ocupé del tema letra y Robert, pues todo el tema musical. Nos llevamos un poco ayudando, esto aquí me gusta, vamos a cambiar esto otro con Tandem, ¿no? Con Tandem y la verdad es que lo digo siempre, después de tantísimos años que llevamos juntos tener cosas en común, para mí sigue siendo maravilloso las cosas como son. Me lo puso difícil, también, no lo tengo que decir, porque hizo la letra, escribió la letra y me dijo, toma y la tienes, no me dijo búscate la vida, pero casi, casi, un reto. El acompañamiento musical, te podría decir que ha salido de la cabeza, pero yo pienso que sale más del corazón. En esta canción sale más del corazón por todo el trabajo que lleva y por todo lo que es y para lo que es. O sea, no es el hecho de decir, me pongo con la guitarra, toco y aquí meto black y meto un mi, no. Sale más del dentro, del hongo del corazón, es un acompañamiento muy bonito y a mí, ya te dije, no me costó hacerlo por lo que los antiguos cantamos, porque salió del corazón de la cabeza. La canción tiene que ser pura, la canción tiene que ser, se hizo básicamente para la obra de los dolores, para el jugular. Pero si es verdad, que si escuchamos un poquito la letra, pues nos damos cuenta de que es una canción que la podemos utilizar todos. En un momento dado nos traje, es decir, es nuestro momento, es nuestra hora de decir hasta aquí. Y igual te da, que sea para un chico, para una chica, sea de donde sea, sea como sea, es una canción que la puedes hacer tuya. Y creo que eso es lo bonito y lo importante, que todo el mundo nos sintamos identificados con el momento. Pues hoy me siento preparada y libre y segura y voy a decir lo que siento sin miedo a nada, a nadie, a represaria. Hoy soy yo y no tengo que estar a expensas de nadie. Soy libre y me siento bien y me siento feliz haciendo lo que hago. La verdad es que al principio lo llevas con un poco de nervios, pero después ya metido una vez en harina va todo rodando, todo fluye. O sea, es algo maravilloso poder estar con la gente que tenemos aquí debajo, con la gente de tu compañía de teatro, estás muy arrobado. Esos pedidos, sí que te puedo decir que el pellizquito en el estómago lo tienes, pero se te pasa rápido, se te pasa muy rápido, porque es que te metes. Pues aquí particularmente que la gente venga y lo vea y tenga la aceptación que tiene es importante porque es algo nuestro, es algo de carácter, es historia y la gente al final pues lo reconoce, lo reconoce y nos conoce por muchas cosas, pero nos conoce por la Dolores. Yo creo que también es justo decir que salir aquí, nosotros damos la cara, pero detrás de nosotros hay una asociación que es la Asociación Popular, que sin ellos nada de lo que hay aquí, nada, ni éxito posible. Es un año en el momento en que termina tal como esta tarde y termina a las ocho y media más o menos, entre unas ocho y otras, empieza el diario de la Dolores 2020. Entonces es un año de esfuerzos, un año de quemaderas de cabeza, de ilusión, de nervios. Es una gente trabajadora al máximo y sobre todo que lo hacen por y para su pueblo, que a nadie se le pide, que lo hacen porque están orgullosos de ser de donde son. Su tierra es la Calatayú y su historia es la Dolores y no hay que avergonzarse de ello, todo lo contrario. La cara bien alta y puede decir, pregúntanos por la Dolores, sin ningún tipo de problema. Nosotros, pues vamos a contestar. Pues bueno, yo creo que a estas alturas, ¿quién no conoce a Dolores Peinador? ¿Quién? ¿Que se dijo mucho de ella? Sí, se dijo. Pero bueno, cada uno en su vida hace, dice lo que cree y lo que quiere. Y creo que en el momento en el que estamos nadie tenemos derecho a criticar a una persona libremente así, porque sí. Sencillamente, Dolores Peinador es la de ahora, es la que también puede hablar. Como dice la canción, se siente preparada y va a hablar, ¿no? Lo va a hacer. Escribí un capítulo en mi diario, ¿qué dices? Yo soy Dolores, la del acoplar, mirenme ustedes, veanme bien. Mujer, 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 coraje, que con el alma me enamoré. No me arrepiento, pues yo amé. No me arrepiento, pues yo amé. No me arrepiento, pues ósea, que con él me enamoré. No me arrepiento, auspí, o sea, que dejar atrás la verdad. Dejar atrás una historia que mi honor te hizo mal pesar. Al dar al cielo mi voz que me recibirá y que todos se conozcan lo que fue mi realidad. Quise olvidar este sufrimiento, quise escaparme de esta ciudad. Dejando atrás esa gran mentira, que tantas veces me hizo llorar. Hoy que han pasado los años, no hay quien me logre callar. Me corre sangre bilbilitana, que es raza y alma de mi ciudad. Hoy me siento preparada para contar la verdad, dejar atrás una historia que yo no quiso manchar. Al dar al cielo mi voz, sin temer que dirá y que todos se conozcan lo que fue mi realidad. Hoy me siento preparada para contar la verdad, y que todos se conozcan lo que fue mi realidad. Hoy me siento preparada para contar la verdad. Hoy me siento preparada para contar la verdad. Hoy me siento preparada para contar la verdad. Esto va a contar la verdad que siento que todos se conozcan lo que fue mi realidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!